Bueno, hola, este, nada, el día de hoy les quiero contar, los quiero invitar a ver una obra que se estrena el día de, el viernes, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, que es mi escuela, se estrena una obra del maestro David Holguín, y se llama Mal País, va a estar hasta agosto, entonces tienen tiempo, de jueves, no, de miércoles a domingo, en horarios de teatro, los horarios de teatro son los miércoles, este, jueves y viernes a las ocho, los sábados a las siete, y los domingos a las seis, es entrada libre, la obra se llama Mal País, y trata, pues, sobre la situación que vivimos actualmente en este país, y es el examen de titulación de los chicos de cuarto año de la Escuela Nacional de Arte Teatral, y se los recomiendo altamente. Mal País, la estamos buscando en este momento en, en el bastión de información, Escuela Nacional de Arte Teatral, estamos justo en sus redes sociales, y... Sí, 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 sí tiene página, Mal País. ¿Ah, sí? Sí, ya, ya tienen, mmm... Tiene una Virgen de Guadalupe, me parece. Ah, justo, justo estoy viendo eso en el Face. Sí, y pues eso el maestro David Holguín es un gran director dramaturgo de México es lo mejor que hay y justo ahora pues estrena esta obra con estos chicos para que vayan y reflexionen sobre la situación del país y sobre pues México, los jóvenes esta obra es escrita por el maestro Holguín pero también está inspirada en varios poemas de varios autores mexicanos y pues pues eso Tú ya la viste Karen, platícanos si ya tuviste oportunidad de irla a ver Yo vi hace unos meses vi un work in progress y la verdad es muy buen trabajo de los de los chicos es muy conmovedor yo salí pues sí salí pues muy reflexiva un poco angustiada por la situación por la situación del país porque tienen un momento en la obra donde ellos también tomaron textos de entrevistas del Universal que les hacen a sicarios y pues también se inspiran en esos en esas entrevistas y pues el maestro Holguín es una locura entonces sí se los se los recomiendo se los recomiendo altamente tú perdón dale Karen no que también hay este los chicos hacen como un pues una especie de coro y también cantan y tocan algunos instrumentos algunas canciones este compuestas por ellos porque hay este hay un chico que es del norte pues que también este de Sinaloa pues que que tiene pues esa experiencia ¿no? a flor de de piel sí bueno en Sinaloa la situación es es mucho más fuerte que en otros lugares ¿no? o sea ya está insensible Alex sí 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 pero bueno que 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 bien que de alguna manera pues está mucha gente está encontrando en el arte pues esa manera de de sublimar esas experiencias ¿no? en las que se ven se ven metidos y sí así es pues pues estaría muy bien ir a verlas y podemos saber los horarios nuevamente y y el lugar para toda la gente que le que esté interesada sí es de miércoles a domingo en el teatro Salvador Novo el teatro Salvador Novo se encuentra dentro del Centro Nacional de las Artes o mejor conocido como el CENART la gente dice CNA pero no lo correcto es el CENART este no no perdió la oportunidad de de decirlo es que el CNA es la Comisión Nacional de Agua entonces ahí no van a poder ver nada exacto no pero sí vayan ahí al teatro Salvador Novo que está dentro del CENART y la entrada es gratuita de miércoles a domingo hasta agosto estrenan el viernes entonces si se pueden ya lanzar desde el sábado porque el viernes estrenan pero casi siempre estrenan para familiares y amigos entonces pues ya desde el sábado pueden ir a ver Mal Paraíz de David Holguín justo estamos viendo en pantalla que es las fechas que nos dices miércoles a sábado a las 7 de la noche domingos a las 6 y hay cupo limitado 60 personas por función entonces me imagino que si hay que hacer o sea ir temprano ¿no? para alcanzar un lugarcito si regularmente las obras del Maestro Holguín son muy buenas y pues la gente o sea hasta nosotros nos ha tocado hasta casi casi portazo y además como es gratuito pues pues aprovechen y vayan ahorita antes de que pues se corra más la voz y ya no puedan entrar claro bueno ahorita vengo voy aquí al cenar rápido no me tardo hoy les encargo el changarro te agarras la función si vayan tienen todo julio y un poco de agosto y unas semanas de junio yo iba a preguntarle a Hugo si justo era 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 teatrero pues nada más con mi esposa no 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 la verdad es que no soy muy muy teatrero tiene mucho que no que no voy mucho tiempo ojalá ojalá alguien me llevara al teatro y voltea ahí se escuchó ahí se escuchó ya salió ya tenemos tarea si vayan lleva a tu a tu esposa porque en serio ahí hay muchas este ahí tiene mucha cartelera el cenar y a precios muy económicos y y también hay obras gratuitas y esta en serio les va a gustar esta es gratuita ¿verdad? gratuita miércoles a domingo pues ahí tenemos ya no hay excusa Hugo para que vayas vamos a salir muy reflexivos y quizás hasta cabizbajos y pensando mucho pero es la realidad del país ¿no? entonces es claro es un buen momento para verla desde un punto que a lo mejor hasta te hace vibrar güey no en las noticias que ya te desensibilizan de alguna forma ¿no? todo mal claro si sino llevarlo a un plano reflexivo y ver que 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 puedes hacer con eso pues ¿no? porque finalmente en las redes pues decimos muchas cosas pero pues también ir al teatro es un acto de revolución es un acto revolucionario ir al teatro porque ahí vas piensas y puedes dialogar y discutir y y y formular pues ideas ¿no? como claro nuevas soluciones o alternativas o o simplemente obtener información que uno no sabe porque por ejemplo esto que dices de las entrevistas a los a los mismos sicarios que al final de cuentas nos guste o no pues son mexicanos y son personas como nosotros que por alguna razón decidieron estar de ese lado y jugando ese rol y bueno que pues también hay que de alguna manera tratar de entender pues el otro lado de la moneda digamos los malos que tuvo que haber pasado en sus vidas para que para que decidieran tomar tomar ese papel así que algo algo una muy buena recomendación para pues para pensar y encontrar respuestas ¿no? y vayan vayan al teatro al teatro nacional así como los músicos piden que la gente consuma música mexicana consuman teatro mexicano que es muy bueno en serio es de los mejores del mundo ahí está hecho en México buenísimo vale bueno Karen te agradecemos muchísimo aunque con un chorro de problemas pero aquí estás o sea no tú sino nosotros aquí estás dándonos tu recomendación tenemos problemas de 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 horsepower pero qué bueno que pudiste estar por aquí nos das esta recomendación para para ir gratis al teatro a una buena obra gracias Karen vale gracias a ustedes bueno vamos a ir ahora sí más gratis nos vemos bye